¡Gracias! ¿Cómo sigue? ¿Se acuerdan de esta canción? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ümümerga las سes decir en su madre es enamorar con ella Y si muera su calor, su forma de caminar, se ensalza a mí Déjate llevar por la música que incita, estos huevos lo que me va Déjate luchar, hay razón para que te hagas, nuestro destino es así Fájate, como me amaba tu mirada, fájate, ese perfume de tu piel Fájate, son muchas risas, de como siempre te saqué sin ti Fájate, fájate, una risa primero, fájate, como transportas al placer Fájate, son muchas risas, de como siempre te saqué, de como siempre te saqué Fájate, 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 fájate Fájate, 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 fáj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!